Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Para el que busca vivir en la raíz de la vida. Amén. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor, guarda los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Alma mía, recobre a tu calma. Que el Señor fue bueno contigo. Arrancó mi vida en la muerte. Mis ojos de las lágrimas. Mis pies de la caída. Gloria al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo. Aleluya. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda. Su sombra está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda a su pueblo como a las niñas de sus ojos. Aleluya. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos. Oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá Señor y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Todos los siglos de los siglos. Amén. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Aleluya. Lectura de la carta a los hebreos. Cristo, aunque era Hijo de Dios, aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia y habiendo así llegado hasta la plena consumación. Se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen. Proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisede. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Vuestro Padre dará desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos, los colma de bienes y a los ricos, los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia como lo había prometido a vuestros padres en favor de Abraham y a su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuestro Padre dará desde el cielo el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amén. Aleluya. Oremos a Cristo, fuente de toda vida y principio de todo bien y dígamosle confiado. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Jesús Salvador, tú que muerto en la carne fuiste devuelto a la vida por el Espíritu, haz que nosotros, muertos al pecado, vivamos también de tu Espíritu. Restaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero para que proclamaran tu evangelio a todos los pueblos, haz que cuantos anuncian el evangelio a los hombres, vivan de tu Espíritu. Restaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que recibiste todo poder en el cielo y en la tierra para dar testimonio de la verdad, guarda en tu verdad a quienes nos gobiernan. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que todo lo renuevas y nos mandas esperar anhelante la llegada de tu reino, haz que cuanto más esperemos el cielo nuevo y la tierra nueva. Que nos prometes con tanto mayor empeño trabajemos por la edificación del mundo presente. Restaura, Señor, tu reino en el mundo. Sé, tú que descendiste a la mansión de la muerte para anunciar el gozo del evangelio a los discípulos, sé tú mismo la eterna alegría de todos los que mueren. Restaura, Señor, tu reino en el mundo. Restaura, Señor, tu reino en el mundo. Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que mediante la predicación del evangelio llegue a ser realidad en todo el mundo. La salvación inaugurada en la glorificación de tu Hijo y que todos los hombres alcancen la adopción filial que Él anunció con su palabra de verdad por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que mediante la predicación del reino llegue a la realidad en todo el mundo. La salvación inaugurada en la glorificación de tu Hijo. Que todos los hombres alcancen la adopción filial que Él anunció con su palabra de verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.